Piensa que cae en sol Piensa que cae en sol Puensa que cae en sol Piensa que cae en sol Tras luz Alguien asciende el ritual Aprende cómo sentir Han descendido las luciérnagas Las gotas de ese candil Eco de estrellas en la ciénaga Alguien te habla en la baguala Alguien brilla cuando canta Y ronda el coplerío Con luciérnagas vibrando Son la voz del mujerío Que el alcohol te va elevando Noches del sentimiento Palpa tu alma ciegamente Se revela un elemento En su verso subconsciente Besar tras luz Alguien asciende el ritual Besar tras luz Alguien asciende el ritual 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 Me desvela y me desvela Igual que la madera está mojada Y no se puede hacer leña Maiche, me desvela Maiche, canten con cara Me desvela Pa' que se alegre la pachamama Gracias por ver el video